te voy a enseñar a preparar una mezcla lista para hacer tu lechita dorada lo que vamos a hacer es que vamos a juntar cuatro especies principales con las que vamos a tener nuestra lechita dorada que ellas son la cúrcuma por supuesto la reina de esta receta la canela el jengibre el cardamomo y la pimienta y ya tenemos entonces lista nuestra mezcla para la leche dorada y ahora vamos a pasar a hacer la preparación vamos a hacer primero una infusión de agua caliente siempre utilizo para una tacita una tercera parte de la infusión de la leche dorada y dos terceras partes de la leche y esta infusión siempre la realizó en agua entonces cuando el agua ya esté un poco tibia vamos a agregar por persona una cucharada pequeña de esta mezcla cuando ya nuestra infusión de cúrcuma esté tibia entonces vamos a utilizar la leche y Ya sabes todos los beneficios y las propiedades que tiene esta bebida maravillosa para nuestra salud, así que buen provecho.